Agregaremos, Angelos, Lula da Silva, Evo Morales, Chávez, Cristina Kirchner, Kirchner, De La Ruga, Menem, Alfonsín, Macri, Alessandro. ¿Quién es un beso? John Lennon. ¿Ese es bien? Chastún, Tobruntún, uno de los bits. Todo el alfonsín. Buenos días, estamos en la maquina de los pescadores, que es todo este sector. Donde antiguamente venían todas las lanchitas amarillas, que se dedicaban a la pesca artesanal. Y los recalaban acá, al mediodía, y vos podías comprar pescados muy frescos. Y toda esta parte es donde podías conseguir dos productos de mar. Y el restaurante. ¿Vos haces otro buen club? Es otro precio, ¿verdad? Y allá. Este es el homenaje a los pescadores de Rijel, un buque que salió en el 2018 y náufragó. Como verán también es muy religioso, de hecho está la Virgen, María de la Escala. Y aquí en vela por el regreso de todos los pescadores que salen de este lugar. Estamos en Puerto, aquí en Madre Plata. Aquí están los lobos, pero hoy no están aquí. Pero siempre están bastante lobos aquí. Ana Mora hace un paseo por toda la costa de Madre Plata. Pegamos la avenida Peralta Ramo en dirección al sur y salimos directo para el porco. Enquanto viajamos por la orla, más una vez la ciudad nos deslumbra con su arquitectura particular. Sus prédios altos encostados en la margen del río damos un toque de metrópolis internacional. Como teníamos tiempo de sobra, paseamos por la orla. Fue un día bien agradable. Tiramos bastante foto, paseamos bastante. O maridón era el guía. Está ahí, mi cunhada, refazendo la cena del Titanic. Hoy venimos al crucero Ana Mora. Un paseo turístico, un paseo en un crucero. Vamos a ver una vuelta por Mar del Plata. Acompanhe con nosotros en este paseo, va a ser maravilloso. Este paseo está costando 750 pesos aquí en Madre Plata. Olha só, que interesante. Los lobos marinos. Caraca, este paseo está en brigando. Este paseo está en el barrio. No, este paseo está en el barrio. Estás en mitad. No, este paseo, ¿eh? Este paseo está en un barrio. No. ¡Unår es una vez que no han. Están peleando. Vamos a hacer este paseo de barco aquí en Namora, que es el nombre del establecimiento. Y acompañe con nosotros. Las principales características de la Namora son sus 30 metros de comprimento, 6 metros de vinga, el casco de azo y los 560 HP de potencia, que facilita la manobra que opera con seguridad tanto dentro del porto, como en mar abierto. Además de tener todos los dispositivos de seguridad anáutica para realizar este tipo de viaje, possuía un chonete exclusivo para deliciar el paladar, con bolos, biscoitos y refecciones a bordo. El barco empieza a se mover y con él el olhado al visitante. Como nuestro disparar en todas direcciones. Sair do porto es una experiencia difícil de esquecer. El espitoresco barco de pesca amarelo, del movimiento y aroma a paisaje. ¡Gracias! 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 En seguida, fazemos a fronteira com os cílios que pertence aos conselhos nacional de grão onde são armazenados diferentes cereais exportados sendo transportados por navio com até 240 metros de comprimento. Ao atravessar o quebre mar do norte onde são realizadas competições de pesca mais importante do país. Esplêndido e interminável mar argentino nos reflete. Debe-se notar que el mayor dique exterior del país, usado por navios transatlánticos, estende por este quebra mar. El cartón postal es inesquecível. Somente desde la perspectiva dual, se puede apreciar el esplendido de la ciudad. Da agua, observa-se el silencioso lento calmo. Na área de Paia Grande, inaugurada em 1938, encontra-se o Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Pesqueiro, que estuda as diferenças de espécies marinhas e dedica a realização de salvamento, quando ansioso ou desorientado por estas latitudes. Logo chegamos a cabo corrente, o ponto mais saliente em direção ao mar de todo o território da República Argentina. Pois faz parte de uma das últimas projeções manitonhosas do sistema Tandilha e Ventania, na província de Buenos Aires. Segundo os historiadores, Almirante Blu, uma coroa enfrenta a cabo corrente, quando ainda não havia uma população estável em Má de Plata. Passamos pela praia de Varese, o barco começa a virar. Gaivotos Dage acompanha nossos paisagens pela água azul do oceano. Às vezes, alguns leões marinhos se aproximam do barco, dando os momentos de fascínio para poder apreciá-lo de tão perto. Pronto para Deus e passado em Má de Plata, no 22, eles dizem também. Óscar 4, 1,800. T ethics do nosso país, faz parte incenso de Scene stink de pedaços. O pico do outro lado Daia ounce Link, na maté, brinando. Más irregular es la República Argentina y se caracteriza por ser el más difícil para jugar y en estos temas se generan el nivel de atracción en el ambiente político lo denominan la Catedral del Golfo la duración del paseo fue 1 hora y 10 minutos entramos en la área portuaria del Caio Sul donde la estátua de Cristo Redentor de brazo abierto aparece acolhendo los navegadores que entran en la área otra virada enamora nos lleva a una amarela de Flamabrie donde el petrolero más importante del país descarrega combustible en seguida pasamos en frente a instalações de la Prefeitura Naval de Argentina y antes de concluir nuestra navegación somos llevados a apreciar la reserva de leones marines de un fio de cabello el objetivo de esta reserva es la protección de la especie que en 1994 fue declarada Monumento Natural de Madre Plata por su interés histórico y científico após algunos minutos de contemplación de este local donde la naturaleza y el hombre trabajan juntos para que esta especie permanece en la región y aprendemos un retorno sensaciones, aromas y cores son las cosas que esta experiencia no deja que son más de relaxamiento y harmonía que la agua del mar transmite para hacer la expedición aconsellable para toda la familia que se utiliza toda la parte verde se llena de agua entonces todo el dique se sumerce ahí entra el buque lo calzan y sacan el agua de los estanques y vuelve a subir y ahí lo pueden arreglar y ver si tienen una falla como verán es bastante grande el barco que tiene adentro y este en este caso tiene dos en el horario de buques inactivos bueno estamos de vuelta en el puerto un lindo paseo por la ciudad vieja disfrutando de las ultimas imágenes descargas dentro del puerto vamos a verá todos los barcos de la altura se activizan por el color rojo llegamos del paseo, fue maravilloso, fue un poco enjoada porque el mar abierto, el barco balance un poco, pero fuera de eso fue todo bueno vamos a empezar en este restaurante La Nona, tiene un precio muy bueno, tiene música al vivo, recomiendo mucho venir a este restaurante La Nona La Nona, tiene una No volver a besar, labios rojos, cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, todo lo que es para ti, todas partes de estar tu luz. No volver a besar, labios rojos, cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, todo lo que es para ti, de qué manera olvidarte, todo lo que es para ti, todas partes de estar tu luz. Esta está ótima. Aquí tienen estas reuniones, que les emprestam para tirar fotos, filmar. Gostei mucho del local. Chegamos ya en casa. O paseo fue maravilloso. Gostei bastante. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Ative o sininho. Un beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.